Buen día, Vanessa. Buen día, Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, Laura. Nosotros sabemos que ustedes, además del todo el trabajo social que es muy fuerte que realizan en la provincia, también hacen un trabajo respecto a la suba de precios, la suba de los bienes aquí en San Juan. ¿Qué sensación te da este índice del 1,6% en julio? Que está por debajo de lo que midió la Nación, ¿no? 1,9. Bueno, es muy discutible. Ya cuando el INDEC, nosotros decíamos esto, que no entendemos cuál es la intencionalidad de decir que los productos de la canasta en general no aumentan si nosotros cuando vamos a comprar nos topamos con esta realidad. A nosotros nos ha dado el 5,7% en alimentos. Sí, que no es la canasta básica alimentaria lo que estamos midiendo desde el ERTO, sino alimentos de consumo diario de los hogares, porque hemos sacado algunos ítems que creemos que, a ver, en estos momentos en particular no es tan importante medirlo, y hemos agregado otros que sí consideramos que hay que hacerle un seguimiento, como es el tema de más carne, más frutas y verduras, esta nueva medición que nosotros realizamos. Bueno, y en esto nos hemos encontrado con aumentos del 5,7%, donde aumentaron muchísimo algunas filetas y verduras, en donde hubo aumentos considerables en lo que es aceite, en leche, en menos proporción pero también aumentó, y, bueno, y algunos de ustedes ya me hacen que continúan aumentando. Laura, ¿y ustedes estimaron cuánto necesita un sanjuanino para cubrir esta canasta de alimentos? En alimentos principalmente nosotros hemos estado sacando el cededor de 25.000 pesos. ¿Sólo en alimentos? Solo en alimentos, alimentos de esta ética alimentaria que no es la canasta propiamente del INDEX. ¿Qué se creen que cuando nosotros estuvimos incluso ahí, habíamos comentado que estábamos trabajando en una canasta diferente con la gente del INTA, del INTA, especialmente porque la del INDEX no es una canasta saludable. Bueno, esta canasta, que sí contiene productos que son saludables y necesarios, son varias alrededor de los 25.000. Y la canasta básica total superó los 51.000 pesos y en alquileres 64.000. Alquileres y un día de secundación. Claro. Ya solo de pensar que se tiene que gastar 25.000 pesos en alimento para una familia tipo, más o menos, ¿no? Hablamos de cuatro personas. Dos adultos, dos chicos. Imagínate los salarios en San Juan, están, digamos, muy jugados, ¿no? Muy, muy, ahí, a SAS. Exacto. Entonces, ¿cómo es el sanjuanino? Claro, hasta los mismos números del INDEX, que en estos últimos meses no ha pasado de mediciones cercanas a la salida, por nombrarlo de alguna forma, hablan de una canasta total de 46. Teniendo en cuenta esa canasta, no es lo que estamos diciendo nosotros, y bueno, nos encontramos con una población muy empobrecida, por eso es que nosotros decimos que estamos cercanos del 60% de la población bajo los niveles de pobreza, porque nos llegan a cubrir ni siquiera esto que dice el INDEX, que es de 46.000 pesos. Entonces, es preocupante la situación, y bueno, y en estos días, particularmente, ¿no?, donde ya escuchamos que en Calcete está circulando con relación al tema de los precios de los alimentos, que pasó los primeros días de cuarentena obligatoria ya en los fines de marzo, y bueno, que hoy se va a empezar a ejemplar también, y que nos preocupemos, ¿no?, en relación a esto que nosotros centralizamos como básico, que es sostener el tema de la alimentación y los servicios. Claro, sí. A ver, Laura, si hacemos un análisis más fino, los números que te muestra la placa que compartíamos recién, ¿no se compara con lo que vos encontrás en las góndolas? Por eso digo, que nosotros cuando nos juntamos con las compañeras que hacen las mediciones en los intermercados, supermercados, almacenes de vacío, no entendemos cuál es la lógica esa de querer esconder los números, porque nosotros vamos a comprar, y para que ese número sea tan mayor, deberían registrar otras cuestiones que no estamos midiendo, como por ejemplo, nosotros ahora no estamos midiendo el café, no estamos midiendo las gaseosas, las bebidas, la preven como tal en la canista básica, pero bueno, esas deberían haber registrado un alto porcentaje de disminución, para poder más o menos nivelar esos números que se expresa la indignidad, y bueno, lamentablemente también que se acepta la provincia. No entendemos cuál es la necesidad de alguien, como que si está fiecesada con el tema de los salarios, bueno, tampoco lo entendemos ni lo compartimos. Tendrían que ser números basados en una realidad que vivimos, en donde cada vez se nos hace más difícil comprar alimentos, y por eso es necesario que activen políticas económicas relacionadas con el tema de los precios a nivel nacional, y también acá en la provincia, lo que nosotros hemos dicho eso, la necesidad de trabajar mucho en relación al tema de la producción de alimentos, y la industrialización de los niños, pero como decía, tres o cuatro minutos, ya ayer, que tendría que haber hecho eso, y con la situación de pandemia que complica en el país. Laura, yo sé que vos, como decíamos anteriormente, tenés un trabajo social muy importante a partir de Amas de Casa, y hay algo que estuvo planteando también el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniela Arroyo, en cuanto a cómo había bajado la calidad de los alimentos que se consumían. ¿Esto vos lo ves a diario en el trabajo que ustedes hacen? ¿Cómo notan que han variado los hábitos de consumo de los sanjuaninos en base a que por allí no cuentan con el dinero para hacer frente a otros? Y no solamente la calidad, sino también la cantidad. Bueno, esto se ha profundizado, porque nosotros ya lo veníamos denunciando, cómo la gente acude a los carbohidratos para poder ordenar la panza y que eso en definitiva no termine de nutrirnos. Y también cómo la calidad de los productos ha ido disminuyendo. Por eso nosotros, el énfasis principal que hemos hecho desde Marcia a la fecha con relación al tema del consumo de verduras y de frutas, que afecta principalmente al igual que los natis han desaparecido directamente del consumo de las familias, por el precio, básicamente. Entonces, en eso hemos visto más deficiente la calidad alimentaria. Y bueno, ya no siempre se nos toca en los comederos y merenderos bien, como aumenta de la cantidad de personas y en nuestro caso disminuyó la cantidad de recursos. Entonces, eso nos hace mucho más difícil poder llevar una calidad de salud a los lugares, ¿no? Claro, o sea, primero fueron los lácteos, porque estaban la leche, el yogur, subieron los precios y la gente dejó de comprar, o empezó a comprar menos y después ya lo saca definitivamente de su dieta, digamos, ¿no, Laura? Y ahora va por las frutas y verduras, o sea, va empezando a seleccionar qué compra y qué no en base a los precios, ¿no? Sí, con relación a los lácteos, primero dejó de calidad, empezó a comprar segundas y terceras marcas y después, como bien dices, empezó a desaparecer directamente la compra de estos productos. Lo vimos muy evidente nosotros en los almacenes de barrio, ¿no? A pesar de dos meses que no encontramos en los almacenes de barrio, productos de primera marca en la época. Y ahora con las frutas, nos pasa que hay muy poco consumo de fruta y eso preocupa, porque bueno, además del COVID o al COVID le tenemos que agregar que necesitamos mal nutrir, es más fácil, no solamente podernos contagiar de COVID, sino también poder contraer cualquier otro tipo de enfermedad. Sí, sí. Y al bajar la calidad alimentaria también, por ejemplo, baja en correlación el rendimiento de los chicos al momento de estudiar, ¿no? De ir a la escuela, de poder incorporar estos conocimientos, ¿no? Un chico que está mal nutrido no puede sentarse, aprender, a tratar de educarse porque hay un requerimiento básico que no está recibiendo, ¿no? Que es el del alimento. Sí, coincidimos totalmente y especialmente con esta modalidad de educación, ¿no? que quiere que los niños y los jóvenes tengan más de su parte para poder dar la tendencia de conocimientos que se permiten a través de Internet. Entonces, estamos... O sea, acá está la situación que está potenciada en que pude la situación subir paña. Laura, usted dice también ahí que el consumidor ya se ha volcado más por las frutas y las verduras, pero cuando empieza a crecer la venta o el consumo de verduras y frutas también aumentan los precios. ¿Cómo hacemos? No, nosotros decimos que nosotros estamos viviendo más y estamos poniendo un ejemplo particular porque es lo que la gente debe, no es lo que está comiendo. La gente está comiendo cederos, está comiendo azot y lo que es verdura está haciendo tapa o alguna rueda de estación, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, hay mucho consumo de aceite que me parece fantástico. Lo que hay que hallar y apuntar es que la gente toma eso. Por eso yo decía recién que una de las principales cosas que se llama melácteos, es la necesidad de la generación de alimentos. Esos alimentos, ¿no?, que en los suelos se pueden llegar a ver que no hay una producción masiva para que abarque la demanda que hay en la provincia, porque contra más demanda hay, los precios van a ser más bajos porque se va a producir acá y porque va a haber suficiente para todos. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. La gente hoy está comiendo un poco mal porque no se habitaba. Y Laura, aquí me acota un oyente, dice que cómo no vas a bajar el consumo de frutas si un kilo de mandarinas está en 100 pesos y un kilo de manzanas en 130. Claro. Entonces, si uno tiene que empezar a priorizar con qué paga el almuerzo de hoy, y bueno, lo primero que sacamos de la lista es eso, ¿no? Exacto. Bueno, mientras que en otras épocas, por ejemplo, la margarina y la naranja, que son frutas de extensión, que tenían un muy bajo precio. Como nos pasa, lo mejor tiene el verano con la uva, la cigarría y el durazno. Pero al haber bajado la producción de precios en la provincia, bueno, los precios aún pueden traer de otros mundos. Laura, usted ha tenido la posibilidad de recorrer los pasillos de la feria de capital. ¿Hay comparación con los precios que tienen allí, con una verdurería de un barrio, por ejemplo, es grande la diferencia que hay? Digo, por ahí a lo mejor la gente se hace un esfuerzo más y puede llegar a la feria. A ver, nosotros entre las dos serias, el gol de San Juan, ya notamos mucha diferencia. Mucha diferencia. En el sur los precios son más grandes. Entonces, las personas que puedan llevar a la... No, también he notado que en algunos departamentos se han montado pequeñas ideas que también tienen los precios muy similares a la feria de capital. Entonces, bueno, ahí sabemos que muchas personas están acudiendo a comprar. Y por selección a la ferburería, a la minería, nosotros nos preocupamos los primeros días del aislamiento, básicamente el 15 de marzo, el 15 de marzo, el 15 de marzo, el 15 de las precios. Pero ahora notamos que, ¿cierto? Los dos, que realmente no van a estar igual que en la minería, pero tampoco hay tanta diferencia. Y nuevamente, el mismo del almacenero, que ven de frutas de verduras, que ven de pan, con relación al hipermercado con eso de los precios en comparación. Bien, Laura. Bueno, así está lamentablemente la realidad en cuanto a la alimentación y el poder adquisitivo de los sanjuaninos para poder hacer frente a los alimentos. Y a los alimentos básicos, porque hablábamos recién de mandarina, y naranja, que son los cítricos de estación, y son los que te aportan por allí las vitaminas para poder enfrentar alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Para poder tener por allí las defensas más altas en ese sentido. Las vitaminas C, claro. Por eso es importante también el consumo. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación con Canal 35. Muchas gracias a ustedes y, bueno, muchas fuerzas a todos y mucho cuidado sobre todo para poder enfrentar este tema que nos está tocando hoy en día. Bueno, muchas gracias, Laura. Que tengas un buen día. Gracias.